Como el perfume de las flores, como la luz de las estrellas, como el amor de las novelas, así eres tú. La paz respiro cada día, mi corazón nunca te olvida, te amo y no renunciaré, por siempre te amaré. Te amaré, como entraría yo en tus sueños, que me volviera en tus sueños.